Bueno, hoy les voy a enseñar como hacer un lean split para arriba Yo he buscado por toda la red pero no he encontrado Casi en nebulos es imposible hacer un lean split para arriba Pero hoy les voy a enseñar como hacerlo Así que primero tenemos que crecer un poco, ya saben Luego tenemos que irnos a la parte de la esquina derecha Ahí tenemos que mantenerlo, no lo vayan a soltar De ahí tenemos que darle uno, despacio, así Tres Así se hace un lean split Bueno, suscríbanse y si quieren más videos vamos a hacer más cosas en nebulos